Fruto de cacao de luz, a un puente, el más íntimo de los castillos, solo antes de puertas para mí. Oh, sonrillo, oh, caberna, música de que me pierdo, quisiera que nunca me encontrara, y así viví por siempre en peganado, con el pino de palma, que desfila. ¡Gracias! ¡Gracias! Amo tu piel, con brillo de visura de café de sin costar. Amo tu pecho, bien hermosa y protectora contra todo peligro. Cuando tu cuerpo tiempes sobre el mío, no hay techo más seguro. Amo tus piernas hechas con la danza y la carrera, custodian un rostroso cocó que envidia a los estados clientes. Amo, sobre todas las cosas, pero no da un aliento afecta, afectada después de la lluvia. Amo, sobre todas las cosas, pero no da un aliento afecta, afectada después de la lluvia. Amo, sobre todas las cosas, pero no da un aliento afecta, afectada después de la lluvia. todos los pecho, de los pecho, afectada después de la lluvia. Amo, sobre todas las cosas... El último día.